Andele, sí, sí, lo somos y por eso esta sección muy pronto cambiará de nombre a la sección del trío de víboras, mira. Ya estamos listos y precisamente el primer chisme, ¿quién se lo avienta chiquillas? El primer chisme, bueno, es una noticia un poco lamentable porque estuvieron circulando en redes sociales que el hermano de Yolanda Andrade había sido encontrado sin vida, a lo que se estuvo circulando incluso las fotografías del hermano de Yolanda Andrade y por supuesto ella no ha salido a dar declaraciones, pero su hermana sí salió a dar declaraciones y esto fue lo que comentó. A ver, para que nos quede más claro. En el WhatsApp me llegó la noticia por todos lados. La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo, muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia. Sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho. Como te comento, pues obviamente saber que una persona está pasando una situación tan difícil que la lleva al suicidio, pues es lamentable, ¿no? Bueno, estas fueron las declaraciones que dio porque obviamente pues la familia de Yolanda Andrade se alarmó al darse cuenta que estaban mandando mensajes de condolencia, incluso les llegaron varios mensajes de condolencia a ellas, a lo que bueno, Yolanda Andrade no quiso dar testimonio porque también se supo que la relación que llevaba con este medio hermano que falleció no era muy cercana. Exactamente. Incluso ella mencionaba que solamente lo había visto dos ocasiones. Y cuando eran niñas. Cuando eran pequeñas, exactamente. Entonces, desafortunadamente en las redes sociales pues a veces se corre la información como pólvora y muchas de las veces es información errónea. En este caso sí falleció uno de los medios hermanos de Yolanda Andrade, pero realmente no es alguien allegado cercano que claro, se lamenta totalmente la pérdida, mas sin embargo no era de quien se especulaba. La persona de la que se estaba girando las fotografías en las redes sociales, bueno pues este, el hermano, hermano de sangre de Yolanda Andrade y él está en perfectas condiciones, completamente saludable y muy bien trabajando y haciendo su vida diaria. Sí, claro. Y obviamente su familia se asustó muchísimo. La confusión, sí, efectivamente fue porque sí hubo un muertito que se llama Rolando Andrade. Coincidió que existen dos Rolandos Andrade, ¿no? Este, está el hermano de padre y madre, ¿no? El hermano directo de Yolanda y Marilé, que sí se llama Rolando Andrade, pero tiene un apellido materno diferente al Rolando Andrade que pasa a ser su medio hermano. Otro hijo de su papá, ¿no? Que le puso el mismo nombre y entonces ahí fue donde entró la confusión. La confusión. Porque efectivamente sí murió un Rolando Andrade, pero no es precisamente el hermano directo, sino como bien se lo dijo a mi Katy, es el medio hermano. Sí, claro. Imagínate, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.